Si hay algo que podemos rescatar de esta pandemia es la cantidad de historias solidarias, muchas de las cuales hemos compartido aquí en La Buena Noticia. Y hoy nos toca presentar una muy pero muy linda, tiene que ver con una peña virtual. Muchísimas organizaciones, instituciones se vieron beneficiadas con esta serie de conciertos en las cuales participan artistas de toda la Argentina, hasta contaron con la colaboración de Abel Pintos. María y Mariano son un matrimonio, son los conductores de esta peña virtual solidaria que es todo un éxito y hoy te la presentamos en La Buena Noticia. Un proyecto que empezó hace más de cuatro meses para ayudar a una parroquia. Después de esa primera vez nos pareció buena idea al grupo de amigos que estamos haciéndolo seguir haciéndolo todos los fines de semana y ya ayudamos a un montón de causas. Vamos por la peña número 23. 23 viene ahora. Llevamos casi 3 millones de pesos recaudados. No somos más que un nexo entre la fundación o los que necesitan la ayuda y la gente que puede ayudar. Generamos una transmisión por YouTube y ponemos siempre un QR donde la gente puede escanear o buscar el link a la cuenta dentro de la descripción del video y va directamente la plata del que dona a la cuenta del que la necesita. Todos los sábados de 6 a 8 más o menos Peña Solidaria Virtual lo se puede buscar directo por YouTube. Ahí están todos nuestros videos subidos porque quedan colgados. Yo creo que este sistema de transmitir por internet va a seguir funcionando para un montón de gente que no va a ir presencialmente a los lugares. Porque además se logró una peña como muy federal donde cantan de todas las provincias. Siempre hay gente de Tucumán, de Salta, de distintos lugares. Y pasaron más de 100 cantantes distintos. Pasó a Belpinto. Pasó a Belpinto, Pancho Figueroa de los Chachareros. No, y argentinos que viven en el mundo también. Son como 3.000 visitas cada fin de semana. El que quiera puede acceder y verlo libre y gratuito. Y siempre está la posibilidad de colaborar con las diferentes causas cada fin de semana con un código QR.